Ella es de Cuba la voz Es el sabor tropical Lo primero que yo hago al despertar Es dar gracias a Dios todos los días Rezarle a todos los santos Y agradecerles la dicha mía La verdad es que ha sido muy dichosa La suerte de ella no se puede comparar Imagínense empezó con la Sonora En toda Cuba la más popular Y con la Sonora se dio a conocer Y con la Sonora se dio a conocer Salió de Cuba rumbo a Nueva York En busca de otro ambiente Y al llegar tuvo la dicha De grabar con Pito Fuentes Y con Pito Fuentes le fue muy bien Y con Pito Fuentes le fue muy bien Y después vino abuso Con el gran Willy Y con Pito Fuentes le fue muy bien Y con Pito Fuentes le fue muy bien Y con Pinto Fuentes le fue muy bien Y con Pito Fuentes le fue muy bien Esto no se queda así Lo bueno viene mi hermano Después conocí a Lloripacheco Desde que un dominicano Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz Cuando pases por la vega te conocí en Tutupú Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz A la juventud de ahora que priva mucho en saber Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz A que nunca me adivina cuánto pelo tiene un güey Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz Los pelos que tiene un güey nadie los puede contar Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz Porque todos los que han muerto no han podido regresar Pum, pum, cátalo, ven y apáñame la luz Venga, apágame la luz, apágame la luz, la luz, la luz Pum, pum, cada luz, venga, apágame la luz Pum, pum, cada luz, que venga, apágame la luz Pum, pum, cada luz, venga, apágame la luz Cuidado que te pica, cuidado que te pica 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 Para mí Tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Pa' mí tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Canta tu rumba, canta tu son Tu maracita y tu danzón Pa' mí tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Pa' mí tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Pa' mí tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Canta tu rumba, canta tu son Tu maracita y tu danzón Pa' mí tú no eres nada Tú tienes la vez más colorada Canta tu rumba, canta tu son Si quieres bailar, si quieres gozar Canta tu rumba, canta tu son 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 Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba Canta tu rumba, canta tu rumba, canta tu rumba ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío, Celia! Hay que comer Ella es de Cuba la voz Ella es la Cuba de ayer Ella es símbolo del sol Es caña y café Ella es sabor tropical Ella es sabor tropical La diosa divina ¡Pacheco! ¡Aplausos! 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 no estoy llorando contento gracias